Ha pasado una semana, más de ocho días, desde las elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron el 28 de julio, y se alarga la posibilidad, se dificulta la posibilidad de que Nicolás Maduro reconozca los resultados de que el Consejo Nacional Electoral entregue las actas en medio de diferentes gestiones diplomáticas que adelantan gobiernos afines al socialismo del siglo XXI, entre ellos Colombia. Señor expresidente de la República, Iván Duque, expresidente, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, un saludo muy especial para usted, un saludo para toda la mesa de trabajo de Blu Radio y para toda la audiencia. ¿En qué consiste, le pregunto inicialmente, su advertencia frente a la posibilidad de que se intente repetir las elecciones en Venezuela? Si usted se da cuenta, Gustavo, en los últimos diez días, yo he venido alertando sobre muchas cosas. La primera, la dije el 28 de julio, antes de que el CNE entregara los resultados, dije, van a darle la victoria a Maduro, literalmente con una servilleta, sin ningún tipo de información, van a buscar que México, Colombia y Brasil empiecen a buscar un proceso de negociación, y van a tratar de darle total legitimidad a que Maduro se quede. Obviamente, fue tan abrumador ese triunfo, y hubo un trabajo tan valeroso y minucioso de los testigos electorales de la resistencia democrática que han mostrado más del 80% de las actas, que eso ha dificultado cualquier intención de manipulación por parte de la dictadura. Y también lo advertí la semana pasada, dije, ellos van a tratar ahora de presionar al CNE para que puedan reimprimir actas. Si usted se da cuenta, Diosdado Cabello dijo que se tenía que demorar 30 días. Eso tampoco lo pueden hacer porque la información disponible por parte de la resistencia democrática es tan contundente que ahí se están empezando a aguar esas pretensiones. Y ahora lo que buscan es que el TSJ, con el tal argumento del ataque cibernético, y ahora como lo llama Maduro el ciberfascismo, anule las elecciones, las vuelva a hacer en diciembre, y están buscando en este momento que Colombia, Brasil y México sean los que salgan a promover esa nueva realización de elecciones para que ese sea el vehículo de la paz, entre comillas, cuando en realidad aquí lo que hay es un triunfo diáfano y apabullante contra todas las adversidades por parte de la resistencia democrática, y es allí donde se tiene que situar en este momento la comunidad internacional, especialmente cuando hay ya un número importante de países que reconoce el mundo González como ganador indiscutible de las elecciones. Expresidente Duque, ¿la idea de repetir elecciones es del régimen de Nicolás Maduro o es idea de los países mediadores de Colombia, Brasil y México? Pues fíjense cómo se está articulando en este momento lo que podría ser un golpe a la voluntad popular está por un lado la narrativa de la dictadura, de hablar del ciberataque y el ciberfascismo entonces se da cuenta de los ataques ayer a Elon Musk, a Mark Zuckerberg los ataques también a la resistencia democrática y empiezan a hablar hasta de Macedonia del Norte, que vinieron ataques y demás ellos van a tratar de construir esa narrativa a partir de la construcción de esa narrativa y van a decir que la razón por la cual no pueden mostrar las actas es por el tal ciberataque lo que van a buscar es que el TSJ declare nula las elecciones al declarar nula las elecciones van a salir inmediatamente el ballet sinfónico de Colombia, México y Brasil a pedir que entonces las vuelvan a hacer y que las hagan en diciembre y por eso también están tratando de ampliar el grupo de países que respalden esa medida por eso está hoy el presidente del Brasil en Chile y por eso hay un llamado también al presidente Boric que no caiga en esa trampa que se mantenga en este momento la firmeza que ha tenido demostrar que ganó la resistencia democrática y que lo que se tiene que activar es un proceso de transición no repetir las elecciones porque esto, si fuéramos a ponerlo en un comparativo bastante gráfico es como si van a un partido de fútbol un equipo gana 7-1 y después dicen que como el árbitro estaba drogado hay que salir en este momento a repetir el partido esto es una trampa al pueblo venezolano y ojalá Colombia, defensor y signatario de la Carta Democrática no se siga prestando con silencio cómplice y ahora con este tipo de ayudas a validar la presencia maduro en el poder Expresidente Duque, usted ha mencionado el mes de diciembre como la posible fecha en la que se realizarían las nuevas elecciones en Venezuela ¿Quién ha dado esa fecha o ese mes? ¿De dónde sale esa información, expresidente? Eso es parte de las conversaciones que han empezado a tener internamente los gobiernos de Colombia Brasil, México también con la dictadura de Maduro porque el argumento cuál es el TSJ va a decir aquí hubo un cinta ataque no podemos tener las actas entonces se declara nula declara nula la elección tienen que convocar nuevas elecciones para convocar esas nuevas elecciones van a buscar unas fechas permitan hacer campaña y el aliciente que supuestamente quieren dar para mostrar su estado magnánimo es que van a liberar a personas que han sido capturadas en los últimos días en las protestas todo eso es una trampa y están buscando cuatro meses para utilizar todo el aparato represor todo el aparato de intimidación y que Maduro se pueda quedar en el poder porque la única razón por la cual Maduro pretendía hacer estas elecciones era para él ganar legitimidad para él quitarse el fardo que él mismo se creó como dictador pero también para quedar con el control absoluto de los activos internacionales que no tiene él bajo su custodia particularmente las reservas de oro en el Reino Unido los activos de CITCO y otras cosas hoy en día con la legitimidad ganada por Edmundo González el único custodio y garante de esos activos internacionales es Edmundo González entonces no podemos ni prestarnos ni facilitar esa trampa de volver a hacer elecciones ese sería el golpe más grande a la voluntad popular de un pueblo que hoy pide libertad señor expresidente Duque que sé que tiene compromisos pero le hago tres preguntas muy concretas sé que esta no me la va a responder directamente pero sí vale la pena saberlo la información sobre este plan para que se anulen las elecciones proviene de alguien del gobierno de Venezuela o de inteligencia de otros países mire Ricardo yo tengo que ser muy cuidadoso con la gente que con valentía está ayudando a difundir esta información para poder anticiparnos usted se puede dar cuenta con todas las cosas que he ido publicando en los últimos 10 días que cada vez que hago un señalamiento anticipado las cosas están ocurriendo usted lo vio el propio 28 de julio vio lo que dije la semana pasada cuando hablé de que querían ganar tiempo para manipular actas vio lo que la declaración de Diosdado Cabello ahora van detrás de esto y me parece importante salir adelante para que podamos hacer un llamado claro los gobiernos de Colombia, Brasil y México que no pueden seguir lavándole la cara a un dictador que desconoció un mandato popular y si el TSJ pretende hacer una trampa de esta naturaleza tiene que ser rechazada inmediatamente por la comunidad internacional usted considera usted que opina de lo que dice el régimen de Nicolás Maduro según lo cual el caso de Edmundo González Urrutia sería la historia de Guaidó 2.0 Juan Guaidó 2.0 mire partamos de una base Ricardo porque se da el fenómeno de Juan Guaidó en las elecciones de mayo del 2018 hubo un fraude los países no reconocieron los resultados de esas elecciones llegó enero del 2019 cuando se tenía que posesionar el presidente la asamblea nacional elegía legítimamente ante el fraude eligió a Juan Guaidó miembro de la asamblea como presidente interin hoy hay un elemento diferenciador y es que reconociendo el liderazgo y la valentía y además toda esa entrega que ha tenido Juan Guaidó hoy hay un elemento diferenciador y es que Edmundo González ganó un proceso electoral de manera apabullante con más del 82% de las actas que fueron recabadas por esos testigos valerosos que estuvieron frente a toda la intimidación sacando esos comprobantes hoy esa es la gran diferencia Juan Guaidó era un representante de la asamblea para hacer una labor interina y hoy en día lo que tenemos es un nuevo presidente electo democráticamente en Venezuela que tiene que respetarse para finalizar expresidente Duque el gobierno colombiano justifica el silencio frente a lo que ocurre en Venezuela frente a la represión y frente a todos los abusos diciendo que está buscando una ventana de negociación entre el gobierno y la oposición usted como califica la posición de Colombia hasta ahora en todo esto pues es que la ventanita que están buscando es la ventanita que más le sirva a Maduro porque es que uno los ve tan guapos enfrentando y diciéndole cosas a todo el mundo pero tan silenciosos y tan sumisos frente a la dictadura de Maduro lo cual me parece además risible o por qué no decir vergonzoso hoy en día Colombia está tratando de facilitar que Maduro se quede en el poder y por eso usted se va a dar cuenta lo que yo estoy en este momento denunciando es lo que están tratando de cuajar tras bambalinas y es que el TSJ declare la nulidad a partir de la declaración de la nulidad generan un nuevo hecho político con ese nuevo hecho político salen inmediatamente a lucir de redentores Colombia, Brasil y México a decir bueno entonces hagan nuevas elecciones liberen unos presos hagamos unas gestiones mandemos un grupo de delegados eso todo es una trampa para que Maduro se quede en el poder hoy la única realidad incuestionable ante los ojos de la comunidad internacional es el triunfo diáfano y apabullante del mundo González que se debe respetar es el expresidente de Colombia Iván Duque señor expresidente usted está en contacto permanente con María Corina Machado y Edmundo González yo estoy en contacto permanente con todo el grupo de personas que hoy está defendiendo con valentía la democracia en Venezuela y estamos a través del grupo libertad y democracia y a través del grupo idea donde estamos varios expresidentes de América Latina y también de Europa ejerciendo nuestra voz de denunciar de hablar y demostrar toda esta trampa que se quiere hacer contra el pueblo venezolano y para defender la libertad del pueblo venezolano y no vamos a desfallecer hasta que se logre el objetivo que es respetar el veredicto expresado en las urnas por parte del pueblo venezolano expresidente Iván Duque gracias por estos minutos en Blue Radio muchísimas gracias Ricardo un saludo para ustedes 6.33 minutos en medio de todo padre límite